hoy voy a hacer un arma prehistórico que ya usaron nuestros antepasados hace más que 15 mil años un atlatel es un arma de caza con cual se puede cazar animales a distancia como herramienta para hacerlo solamente voy a usar este multitool y también quiero ver si funciona o no funciona por eso tengo aquí una pequeña diana hola soy mike conmigo aprendes técnicas de supervivencia que nunca pasan de moda y si te interesa el tema suscríbete uno de los puntos más complicados de hacer un atlatel es encontrar el material adecuado para hacer el dardo necesito un palo recto ligero y de una longitud más o menos como yo 1 85 un poquito más se puede usar diferentes materiales lo que se puede usar muy bien en zonas del norte de europa es la avellana que tiene troncos bastante rectos y largos donde yo estoy en el sol no hay avellano por eso voy a usar la caña a ver qué encuentro voy a coger alguno más voy a coger alguno más hay mucha taza aquí recomendable lleva pantalones largos aunque a veces llevo algunos arañazos prefiero llevar pantalones cortos con estas temperaturas que ya tenemos ya estamos en verano y estos también tienen muy buena pinta aquí hay muy buena caña yo prefiero que luego que me sobra material que en vez que me falta sacamos aquí la mejor parte más recta tiene buena pinta este también tiene muy buena pinta y lo dejamos lo más largo posible tierra que recto tiene muy buena pinta luego la punta de la flecha la punta del dordo lo quiero meter aquí a través de otra caña donde quiero poner encima la punta para eso necesito otra caña que tenga un diámetro aproximadamente del diámetro del interior de la caña he encontrado una que me puede servir perfecto yo quiero que la punta de la flecha el palo de la punta de la flecha entra hasta este nudo este nudo sirve como tope y después que sobresalga más o menos dos palmas de la mano hasta aquí voy a buscar dos más del mismo diámetro y tiene que ser un poco más estable que esto si la caña ya es muy vieja entonces se queda como papel ¿no? que yo la busco un poco más fresca con un color más amarillo oscuro así tienen más grosor son más estable este me parece bien y aún está un poco verde no pasa nada ¿viste la diferencia? esta caña está bastante dura tiene un buen grosor y se reconoce también por el color más oscuro esto aquí no se rompe en comparación esta caña de fuera de lejos puede parecer igual pero luego mira está como papel se rompe entre dos dedos eso ya no sirve en comparación esta esta muy estable muy dura cojo la mejor de las cañas la más recta la más gruesa aquí creo que puedo sacar un buen dordo primero limpiarlo como aquí abajo hace una pequeña corva y tengo bastante longitud corto este último trozo justo antes del nudo porque justo aquí donde está este último nudo ahí quiero enganchar luego el dordo en el propulsor lo quito con cuidado porque si lo rompo aquí hace mi fastidia el dordo está igual de alto que yo y como he dicho quiero que luego la punta sobresale dos palmas de la mano teniendo en cuenta esto lo corto aquí como los nudos también dan estabilidad voy a cortar justo antes del nudo abrir el nudo con el cuchillo y después intentar meterlo aquí yo en el pasado ya hice una vez un atlatel también con caña eso es mi segundo atlatel que hago así tampoco soy un maestro en esto vale pero voy experimentando saco mis conclusiones y aprendo mientras practico y luego no funciona cambiar la idea el nudo también da estabilidad y puede evitar que se abre la caña luego está bastante largo al final va a tener una longitud aproximadamente de 2 metros me gusta vamos a ver eso hay que cortarlo aquí aún no entra voy a abrir un poquito más con cuidado ya entra casi tampoco quiero esforzarlo vale porque si lo esfuerzo se puede abrir aquí la caña tiene que entrar justo pero sin hacer demasiado presión al diámetro tiene que entrar fácil lo que falta una punta que entre luego en el animal lo que tengo aquí son piedras y voy a intentar sacarme una punta de flecha que puedo poner aquí encima como he dicho al principio hoy no me voy a complicar la vida eso va a ser un atlatel un arma de casa de supervivencia y en mi kit de supervivencia llevo algo de corda y también algo de cinta americana así para viajar luego la punta todavía no sé que uso usaré corda o cinta americana o las dos cosas primero a buscar una piedra que me valga un kit de supervivencia que no te va a fallar porque siempre estará contigo antes de nada voy a asegurar la parte de arriba con una corda ya está totalmente segura en cierta constancia ya me puede balear creo que esta punta no aguantará mucho porque es una piedra blanda que no ni es un cuarzo ni es un piedra anal sería lo suyo pero al primer impacto si se apunta bien puede hacer bastante daño pero algún animalito pequeño se puede matar fácilmente con esto un jabalí creo que no pero animales pequeños creo que sí y de estas puntas de flecha se haría varias para cambiarlas yo creo que incluso sin propulsores esto puede ser un arma ya bastante mortal porque el dardo tiene también un buen peso propio junto con esta punta junto con esta punta eso ya hace daño y ahora una vez hecho el dardo me voy a poner con el propulsor realmente la parte más fácil del atlatel y aquí quiero enganchar el dardo arriba necesito un punto de enganche antes de seguir voy a hacer un pequeño test a ver como queda en la mano voy a sacar un poco más este punto de enganche para que se engancha aún mejor mejor he improvisado una diana he hecho de caña de corteza de eucalipto y una chapa que encontré por ahí creo que una buena distancia para poder apuntar más o menos con esta arma de supervivencia son unos 10 metros vamos a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez ponemos dos más once, doce y está aquí creo que esto se puede destruir rápido vamos al lío como ves no tiene aletas, no tiene plumas pero primero lo quiero intentar así a ver como vuela uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce la punta sigue viva no lo esperaba así tenemos otro intento tiende un poco a la derecha ahora voy a intentar apuntar un poquito más a la izquierda ya se ha ido la punta huele muy estable así voy a poner unas aletas, unas plumas, como se llama y lo voy a hacer con cinta americana vale eso es un atlatel de supervivencia cinta americana normalmente siempre llevo en mi EDC en mi survival kit porque es muy práctica para muchas cosas si se suelta la suela del zapato la puedes atar incluso si tienes una herida y quieres taparla pones una casa debajo un trapo o otra cosa y lo atas con esto puede servir para muchas cosas ya en el pasado hice una vez un atlatel con plumas de verdad de un pavo pero la realidad es que no es tan fácil encontrar plumas que te valen para eso aparte hay que pegarlos este truco aquí con la cinta americana lo vi la primera vez en un canal americano que no me acuerdo del nombre y luego lo vi también en el canal de Raitane el Arquero un español lo recomiendo él también hace bueno, sustituye la pluma con cinta americana y como he dicho cinta americana suelo llevar en mi kit de supervivencia perfecto y para no tener que llevar un rollo entero lo lío unos metros alrededor de un mechero así tengo un mechero de emergencia y aparte cinta americana vamos a hacerlo directamente así para arriba bueno, no está perfecto y también un poco corto pero mejor que nada a ver cómo funciona con esto no está muy guapo lo reconozco pero si ayuda de estabilizar el dordo me vale y aquí lo mismo he cambiado la punta de flecha y la he fijado con cinta americana uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce no soy especialista en hacer atlatel realmente ha sido el segundo atlatel en mi vida que hice practicando hoy aprendí algunas cosas importantes creo que el dordo ha sido demasiado pesado creo que si fuera más ligero volaría mejor aparte aquí la pluma hecha de cinta americana también se podría haber mejor hecho pero como el material es bastante ancho al final la cinta aquí se quedó un poco corta entonces esto también es mejorable el propio sol debería que está un poco más recto aquí hace una pequeña corva y por eso creo también me costaba apuntar bien porque tirando el dordo siempre tiro hacia la derecha en fin creo que hoy he aprendido algunas cosas nuevas que me ayudan en el siguiente intento de hacerlo mejor aún espero que a ti también te haya servido el vídeo para tu propio aprendizaje o al menos has pasado un buen rato viéndome aquí hacer este atlatel de supervivencia como he dicho que haría hacer un atlatel de supervivencia significa que he usado un multitool normalmente siempre llevo un pequeño cuchillo encima o hoy un multitool y como he dicho en mi kit de supervivencia también suelo llevar algo de cinta americana así un atlatel de supervivencia y si quieres ver como se puede apañar también sin herramientas modernas sin kit de supervivencia hecha un vistazo a mi vídeo o a mis vídeos por ejemplo de como hacer fuego primitivo sin cuchillo gracias por ver este vídeo si te ha gustado dale un me gusta, comenta, nos vemos, nos vemos pronto, hasta luego vamos a ver vamos a ver